Diversos sectores relacionados con el empleo de animales para espectáculos o tradiciones en Quintana Roo buscarán llegar hasta el amparo después de la publicación de la Ley de Bienestar Animal, ya que reiteraron las especies como los caballos son altamente cuidados por sus propietarios. El presidente de la Asociación de Cabalgantes del municipio Lázaro Cárdenas, Felipe Martín Polcu, señaló que la protección a los animales es una realidad por parte de sus propietarios y siguen con el dedo en el renglón en busca de consenso con diputados de Congreso del Estado. Se trata de mejorar aquí en este aspecto. El animal, en el caso de los caleceros, que se está peleando mucho, es un negocio familiar, es una forma de vida donde se atiende el animal. Donde el animal está mucho mejor atendido por los caleceros que están en el motor. Se busca que tenga limpieza, higiene, todo lo que vaya en el trabajo. Pasan de los indicados, todo, todo, alimentación, espalicación, vacunas, vitaminas, cerraduras, todo el caballo tiene que estar en el caso de los caleceros sin trabajo, porque como trabajan en pavimento, se le ponen en unos ramplones. Para Notivision, Jorge Rodríguez.